boston rd puntocom exclusivo para boston rd puntocom ya se terminó esta vaina, el que se lo perdió se explotió en este maíz porque nosotros estamos activos y ya el hielo es el hielo haciendo ¿quién es que está aquí? ¿cómo tú te llamas? dame la luz oye, mi nombre es Alfredo, es el DJ Ranking con Adventure Pink Town ya tú sabes, la aventura de Boston presentando Boston Rd ya esta venga se acabó, voy a hacer de eso יי, mi produceon metiendo mali de bréndale de bréndale, bréndale de bréndale de bréndale véndale de bréndale de bréndale de bréndale de bréndale de bréndale de bréndale eh, 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 se lo viera dame la luz por vuestro personaje ¿joFF en la casa ? harvestop Hendale.com Nike ¡Ranky! ¡Dame la luz! ¡Dame la luz! Yo no te tengo que decir mucho ¿Eh? Yo no te tengo que decir mucho, un poco me para allá Un poco me para allá Oye, todos los martes martes de desacato D.J. mío, D.J. Next Level D.J. Raque, D.J. Merma D.J. Merma se me queda a la calle con la fraca Oye, no hay más nada, oíste Oye, con mi hermanito de anoche que tenía mucho que no compartía con mi hermano Acabamos con esta vaina A ti, güo Hoy la vaina está, hoy la vaina está Le cuanta banda a él mejor aprende mi bate Mi bate, bate, bate Le cuanta banda a él mejor aprende mi bate Mi bate, bate, bate Mi bate, bate, aguarde chuleta Mi bate, bate, bate Mi bate, bate, aguarde chuleta Mi bate, bate Mi bate, aguarde chuleta Prendalo, prendalo Prendalo, prendalo ¡Préndale! Esta gente me ha caído y un asfumo de aquí. Oye, nemocon 14, ya tú sabes. Puso los panamericanos. Oye, está más fuerte Chuleta. Préndelo. Algo que pinzamos en la casa. Avientando votos RD. No te caes de mí. Ya te saco lo que.. Oye, pinzame alma. Prenda. 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 Aguarde Chuleta. Prenda. 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 A guardar el chulete Soy una volanta Soy una volanta Y pinto sicario Soy una volanta Soy una volanta Soy una volanta Y pinto sicario